El equipo Sí, gracias a Dios Como el apoyo de todos los dirigentes No, el comando técnico Los chicos poniendo de su parte Vamos a ir poco a poco Llegando al objetivo Que es campeonar, ¿no? Esta es la tercera fecha, ¿no? ¿Cómo ha sido anteriormente? Primera fecha, este, ganamos Segunda, descansamos Y esta es la tercera Que vamos con un triunfo Contento para la gente Claro, claro No tienes hinchada Sí, gracias a Dios Siempre la hinchada está presente En las buenas y en las malas ¿No? Claro, claro ¿Algún mensaje a los muchachos? No, seguir trabajando Con un hermano Con mucha humildad, ¿no? Con mucha humildad Y vamos a ir para adelante, ¿no? Con la bendición del Señor Para todas El triunfo para toda esta gente Lo hice a Islar Bueno, yo le diría que sí A la igual que me está muy bien Como está, nos enseñamos, ¿eh? Y buen triunfo Claro La linchada, sobre todo Que la viene de apoyarse De ser más nacionales Claro, no está ahí gritando los goles Obvio Y lo evitamos de corazón Porque todos sufrimos cuando la huaca juega Claro Y lo apoyamos siempre a donde va ¿Su nombre? Sí Capillas Paredes Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes